Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, por fin estoy de vuelta, por fin vuelvo a subir vídeos Y en esta ocasión os traigo como conseguir gratuitamente, vale, gratis, los coches de la edición coleccionista en el parche 1.8 Sigue funcionando, vale, de momento, aún Rockstar no lo ha parcheado, así que nada, no me demoro más y vamos allá Bueno chicos, lo primero que tendremos que hacer es abrir nuestro teléfono móvil e irnos a Internet Dentro de Internet nos iremos a Viajes y Transporte, y dentro de Viajes y Transporte nos iremos a Legendary Motor Entraremos allí y buscaremos el coche que se llama LGRH8, que está justo debajo del coche Camaleon que acabo de señalar ahora Una vez estemos aquí, nos iremos a la casita y llevaremos el cursor a donde pone el HTML Y pulsado el botón B, le daremos muy rápido a la A y como veis se nos pondrá lo de Car Details Que tendremos que borrar ese número y poner 28, vale, le daremos a Entrar y ya estaremos en el Camaleon Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es una vez hayamos entrado en la página de Camaleon Es darle otra vez a la casita y volveremos a darle otra vez al HTML o a la barra de dirección Dejaremos pulsado otra vez el botón B y muy rápidamente le volveremos a dar a la A Una vez estemos aquí, borramos todo lo que pone de Car Details y demás Y lo dejamos ahí, vale, y escribimos Purchase Cars Tal cual lo estoy escribiendo ahora mismo, podéis seguir las letras o podéis mirar arriba en la barra de dirección O HTML como algunos lo llaman Y ponemos Purchase Cars y nada más poner Purchase Cars le damos a Enter Y bueno, pues yo como tenía el garaje lleno te va a pedir que selecciones un coche el cual quieras sustituir para el Camaleon Yo en mi caso elegí el Super Diamond Así que en cuanto lo seleccionas te sale un aviso de compra y como si lo hubieras comprado Pero es totalmente gratuito chicos, totalmente gratis En breves te mandarán otro mensajito que te dirán que tu coche ya está dentro Para el siguiente, volvemos a hacer lo mismo, es igual para todos los coches, vale En esta ocasión voy a hacerlo con la moto Como veis, volvemos al LG R8, volvemos a la barra de dirección Dejando pulsado B, le damos muy rápido a la A Y nos sale Car Details 27 Que es el LG R8 Pues quitamos el 27 chicos Y ponemos 30 Este es para que podamos ir a la página del Carbón RS En este caso es de la moto La moto de edición coleccionista Y volvemos a hacer otra vez chicos el mismo progreso Nos vamos a la casita Volvemos a darle otra vez a la barra de dirección Volvemos manteniendo pulsado B Volvemos a darle muy rápidamente a la A Y borramos todo otra vez Y ponemos lo mismo chicos Ponemos Purchasecar Y volvemos a darle a Enter Y ya lo tendremos comprado totalmente gratis chicos Así que espero que os haya servido Tenéis estos dos pero tranquilos Que el Hot Knife El que habéis visto al principio del vídeo Lo voy a dejar a continuación No lo voy a dejar a cámara rápida Bueno le daré un poquitín Pero no mucho para que podáis verlo Como lo hago Y que podáis ver cual es el número Vale, yo os lo digo Es el número 27 si no me equivoco Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ya estoy de vuelta aquí otra vez Estad muy atentos al canal Porque voy a subir muchas cosillas Muchas, muchas Estoy deseoso ya de subir vídeos A tope Así que nada chicos Ya sabéis que con vuestro like Ayudáis un montón al canal Suscribiros si aún no lo estáis Y comentadme que os parecen estos pedazos de coches A mi sinceramente el Hot Knife Me parece el más chulo Por como suena Por lo que corre Una vez mejorado Tuneado Aunque bueno El Camaleon está muy chulo Así que nada chicos Espero vuestras respuestas Que os haya ayudado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Se me olvidaba comentaros Una cosilla muy muy importante chicos Siento por este fallo Pero bueno Es una semana y pico Sin comentar Y la verdad Parezco un poquitín nuevo Es una cosilla bastante importante chicos Cuando entréis en el garaje A pesar de que el coche Estará en vuestra propiedad No podréis Ir al garaje y cogerlo Si queréis conducir uno de estos tres coches Tendréis que llamar al mecánico Y el mecánico os lo traerá Nada más chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!